¿En qué Silvina todavía está atada? ¿En qué todavía sentís que no podés soltar? Hay algo que por ahí la gente que más, bueno, mis amigos más cercanos, familia, como que conocen una Silvina que creo que yo no logro poder transmitirlo en, no sé, acá, en los medios, ¿entendés? Como que hay una parte de mí que todavía se resguarda por sí, no sé, por si acaso, por si acaso y me gustaría ser más libre en eso, como decir, bueno, esta soy yo y es lo que hay y bueno, y si me van a querer odiar, que sea por mi autenticidad y por mi espontaneidad y por lo que soy realmente y por ahí no intentar, viste, ser algo que no soy, en definitiva. Esa Silvina, no para que digas, bueno, tenemos la oportunidad acá de mostrar, no, no vamos a hablar. Igual no hable nunca de esto que te estoy contando, está bueno. No, no para que digas, bueno, este es el momento, vamos con eso. Ahora Silvina nos va a mostrar lo que nunca, no, no es la idea. No, pará, tampoco. No, pero quiero ir a algo, porque eso va a salir cuando vos sientas que tiene que salir, pero digo, esa Silvina que vos no, todavía no has mostrado que la gente que te conoce es algo que a vos, en tu grupo cercano, más cerrado, te hace sentir feliz y orgullosa. Sí. Sentís que si el mundo conociera eso, sería lindo. No, 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 expectativa, pará, no, por favor, chicos. No, no, claro, por ahí era, no, que sé mover la oreja, claro. ¿Cuál es tu gracia? Claro, mirá. No, no sé. No, no sé, no sé. Solo eso, digo, es algo que a vos te hace sentir bien. No es algo que, uy, quiero mostrar algo que no sé. Es algo lindo. Sí, es algo lindo, claro, claro que sí. ¿Qué es la libertad para vos? La libertad es elegir a conciencia, para sacar los debería, los mandatos, las creencias y poder realmente hacer lo que quieras, lo que dicta tu corazón o lo que hablábamos antes, ¿no? Como conectar con esa voz interna y sacando todo, 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 todo lo demás y poder tener esa libertad. Si pudieras, de hecho podés, hay una cámara, hablarle a una chica de 14, 16, 18. Sí. Que siente que hay algo de ella que no le gusta y que quizá lo puede encontrar con una operación estética o consumiendo alguna sustancia. ¿Qué le dirías? Qué responsabilidad hablarle, pero yo pienso que, bueno, mucho de lo que hoy estamos hablando te lo da los años y la experiencia y por ahí en mi caso haber pasado por lo que conté anteriormente, pero bueno, que hay un camino hermoso el cual pueden emprender desde chicas que tiene que ver con esa seguridad en ellas mismas que nada de afuera, ni ningún novio, ni ninguna persona, ni ninguna cirugía, ni ninguna sustancia te va a poder dar, que indaguen, que vayan, que hay miles de caminitos para eso, que tiene que ver con conocerse, con el autoconocimiento y eso te da mucho poder, te da mucho poder conocerse porque van a tomar mejores decisiones para su vida. ¿Algo más que querés decir? No, no. Que nos quieras mostrar, en esto que nos contamos. Me voy a guardar mi gracia para otro momento. Bueno, brindamos con agua. Con aguita, dale. Gracias. Gracias, Gas. Gracias a vos. Un gusto.